Estoy seguro, no te olvidaré, eres tan linda que voy a perder Y estoy parado en el lugar de siempre, donde amor juramos una y otra vez Quiero que sepas que lo aceptaré, que no lo quiero y que me va a doler Y en el garaje pondré alguna cosa para que tú sepas que ahora te esforzé Vendo, vendo Una cama doble y una bicicleta Vendo, vendo Un brazo de flores y una ruana vieja Vendo, vendo Un traje novia o de etiqueta nueva Si aquí necesita una pecera Vendo, vendo Una cama doble y una bicicleta Vendo, vendo Un libro de flores y una ruana vieja Vendo, vendo Un traje novia o de etiqueta nueva Pero los secretos de los dos, no los presto ni los vendo Y los recuerdos de tu amor, me los llevo muy adentro Pero los secretos de los dos, no los presto ni los vendo Y los recuerdos de tu amor, me los llevo muy adentro Poder que quiera o no quiera entender Que no eres mía y no lo quiera ver Que yo llenaba tu vida de cosas como si así tú me fueras a querer No te preocupes, sé qué voy a hacer Domingo es tuyo y así debe ser Lo que no quieras lo pondré en la calle y mañana mismo lo voy a vender Vendo, vendo Una cama doble y una bicicleta Vendo, vendo Un libro de flores y una ruana vieja Vendo, vendo Un traje novia o de etiqueta nueva Pero los secretos de los dos, no los presto ni los vendo Los recuerdos de tu amor, me los llevo muy adentro Pero los secretos de los dos, no los presto ni los vendo Y los recuerdos de tu amor, me los llevo, me los llevo muy adentro Pero mi amor, no ves que estoy sufriendo Siga señor, tengo muy buenos precios Vendo suspiros con sonido estereofónico Y unos parlantes marca malas cuadrafónico Vendo una silla de masajes electrónica Y un secador con la turbina supersónica Una almohada con poderes terapéuticos Vendo boletos para ver a los auténticos Vendo dos cursos de culturas en trampótica Y cuatro tomos de comida macrobiótica Pero los secretos de los dos, no los presto ni los vendo Y los recuerdos de tu amor, me los llevo muy adentro Pero los secretos de los dos, no los presto ni los vendo Y los recuerdos de tu amor, eso me los llevo muy adentro No hay solución Vendo a muy buenos plazos un corazón partido en mil pedazos Estoy seguro, no te olvidaré Eres tan linda que voy a perder Estoy parado en el lugar de siempre Donde amor juramos una y otra vez